vaya entonces regresamos ya con otro vídeo los bichos van a hacer un vídeo una cosa que un camarada los mandó para que lo hicieramos y las bichas van a ver como ellos hacen un juego bien jugado que vamos a hacer ahora vayalo y quien dice así pues en una película de castilla que no puede un tanque de guerra de soldados y le dice el mero jefe que se vaya que se monte vaya a trabajar al timón le dice en el timón le dice que no puede manejar dile y apúrese con usted que en el timón le dice va a ir al bosque al bosque se lo van a integrar no me voy a perderle como se va a perder porque acuérdese en el bosque de la china una china y ustedes bichas han visto han visto ya han visto películas de cantiflas a mí que las películas de cantiflas nunca me aburren yo me aburro cuando no se le cantiflas cuando dan un pedazo y que me aburro cuando salen bailando cuando llegan a una cantina a tu un maestro le dice a todos unos no se como se va el maestro si es de cambio yo di un billete de asien le dice creo que si a ver déjeme ver le dice empieza veinte, cuarenta, seiscientos, ochenta, cien le dice aquí están le dice empieza con todas las cantinas si esta bueno le dice y ya se va oigan ustedes le dice y el billete le dice el billete grande le dice pues ya se lo di le dice no le dice a mi no me damos nada a ver tras pulque si hay el chaleco le dice si no se lo ayude a dar todavía no roxito el de cantiflas sera este el mismo con razo que se me sobraba el chaleco es que cantiflas fue el mero mero porque a capulita no le llegaba si era loco pero no le llegaba no hombre cuando a capulita le ponen un corazón de león que lo esperan no has visto la película yo tampoco pero conste que en el timón digo cantiflas vaya entonces saludos ahí para el amigo Chucky él puso el juego este me dijo me mandó ahí la idea de quisiéramos este juego me mandó un videito ahí no le va a quedar bien y entonces ahí decirle verdad de que si alguien tiene alguna sugerencia algún juego que lo podamos hacer nosotros con mucho gusto media vez lo podamos hacer o debemos estar acá en nuestras manos lo hacemos porque por lo menos este no sólo digo para tabla y pita o cualquier cosa o esto y lo sigamos entonces alguien tiene algún juego original para hacer más de lo cualquiera de nosotros y nosotros lo muchos gustos y nada de ganas para los que corren quieren que matemos una vaca la matamos como el tigre de mata pollo y si quieren ver cómo agarramos la chalupa pues también va ya viene amaneciendo la lucha ¿Kenni ya puedes manejar moto ya? ¿No? ¿Ya puedes manejar moto? No men, pero ya me voy a dar cuidado dale agarala, ya para acá de allá para acá ¿Kenni? es peligroso y la moto ¡Próbalo dijo Ñango! Esa gran pita no tigre ¡Esa no va a aguantar! Esta no es gran pita, es gran pita A la orilla la pusiste Esa sáquenla que no les va a aguantar más que van a lastimar el pie que nos lo hacíamos ahí tengas vamos a correr de aquí para allá con la chalupa vamos a correr de aquí para allá con la chalupa nos tebramos medio, nos tebramos los patas te imaginas que... ¿Más clavos, tú te muestes? que nuestros pies fueran así y así van a la llena le va a golpear los carcañales le va a golpear los carcañales le va a salir callanco vengase montese ¿Quién viene de primer? ¿Usted? ¿Usted? ensayen, ensayen, ensayen ¿Usted amiga? anda vaya vas a ver 19 me voy a traer yo quizás porque este hielo ¿qué perdieron ya? me llevo un chico adelante adelante un saludo para Egma y a toda la familia de Acevedo voy, voy, voy me acuerdo hasta donde pero un saludo para ella el muro arriba hasta arriba delante del caminete está no, es que la Keny no es la de Nevada pero, no es que el dinero pues hay una de las otras, ya 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 ve no, no, es que yo no tengo que grabar ahorita porque es la sorpresa del otro video es la sorpresa del otro video están enseñando otras de cámaras dale hielo montómana me revólso me revólso dijo la sin nada Amiga ven te invito una copa No gracias no tomo, no tomas bien te invito un café Yo la primera vez que me deje moto que de verdad la agarre, que de verdad, de verdad Con usted que en el último Que quiero recordarse época loca De ayer cuando teníamos 16 ¿Qué tipo de moto le ponen cincho también? A ninguna solo esta ¿Qué tipo de moto le ponen pedajos de llena? A ninguna solo esta ¿Qué tipo de moto le ponen alambre de amarre? A ninguna solo esta, de abajo le ponía un pedazo Tutumusto, te caíste tutumusto ¿Viste que no hay solo una? ¿Tienen cuatro minutos para ensayar bichas? El camino es que no tienes que levantar ¿Tienen cuatro minutos? A mí me tiembla la mano de verdad te lo digo Por supuesto, la primera vez que me bajaba ¿Qué tipo de moto le ponen? ¿Qué tipo de moto le ponen? ¿Qué tipo de moto le ponen? ¿Por eso? Para que te lo ponen en este modo suerte Y con el clóxido Tal vez te sacas unos 100 dólares cuando la botejas y las rayas todo Vaya, el juego es sin agarrarse de otro compañero también Mira, el animalito estaba ahí Mira, yo lo preteí, estaba harto de samba Mira, no lo vamos a hacer, hay bichas contra bichos No Ah, tanta práctica ya aprendí Ahí llegamos Verlo, verlo, verlo Tigre no acelere mucho, que acelera mucho el pistón sale por el escape Así dije, vio que una vez cuando él andaba en la moto Vivo hielo que le había puesto una bazooka Y como él aceleraba bastante Y dije que una vez estaba soñando Dice que venía ahí por la poza, le tuvo un carriado para arriba Y le pega el acelerón y sale el pistón por el escape El pistón es una banda que no tiene pistón, el motor no funciona Puede tener todo el motor porque si tiene pistón no funciona Y dije que el soñó de que le pega el acelerón y cae el pistón por ahí Y de repente sale el escape por un lado al naranjo Llego sin motor Y despierta asustado, sale en carrera Víjala, ahí estaba la moto Vaya tutumusche Vamos a explicar el juego ahorita en este video Pero en el siguiente van a ver la sorpresa del pastel No se pongan, no se pongan, no se pongan No le hagan todavía, no le hagan todavía, no le hagan todavía Vaya Gracias al amigo Chucky que lo dijo que hiciéramos este juego El juego va a ser así, verdad Ahí hay fajas En cada tabla hay tres fajas para que los bichos metan los pies así como están ellos Ahí falta otro Entonces vamos a hacer un obstáculo Vamos a poner una raya allá Otra raya por allá Y vamos a poner obstáculos en medio Y van a ir los tres así Este juego es de coordinación Va Ajá De cuarto Sí, porque Porque digamos La van a arruinar, la van a arruinar, la van a arruinar De que sirve que vayan dos bien Y el tercero vaya algo malo Ajá, no va a funcionar Porque Va a ir mucho Entonces el tigre dice que lo hagamos bichos contra bichos ¿Ustedes qué dicen bichos? ¿Sí o no? No, trae Chavalito No por eso Quieren hacerlo Los bichos estaban practicando ya Por ejemplo, no viste que hasta las uñas dejaron ahí enterradas Quieren hacerlos revueltos Este otro está más fácil Sí, está más fácil ¿Quieren hacerlo revueltos o bichos contra bichos? Para poner en alto el nombre de nosotras las mujeres ¿Cómo le van a hacer? ¿Revueltos? ¿Ustedes los tres contra ellos tres? ¿Qué cago ustedes? 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 ¿Qué cago en el timón? Vaya pero No pero eso después nos van a decir Ay, que buena ventaja Porque ustedes mismos han echado la soga al cuello Vaya pues Es que como quien no me sabe Al grupo de nosotros le vaya barro El tigre va a ser el último ¿Kadami? 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 ¿Kadami va a ser ustedes? Nosotros somos los Kagami ¿Y qué va a ser Tinayo? ¿Ah, Tinayo? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Keyote 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 se llamaba? Vamos a ver como quede bien el nombre de las bichas ¿Cómo se llamaba? ¿Keyote? ¿Keyote? La chalupa que llaman? ¿Keyote se llamaba? 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 Entonces vamos a ver en el siguiente video Haciendo el juego Vaya pues ¡Salud!